¿Qué es el Partido de Estado? No actúa en su obligación constitucional de resolver lo que obliga nuestra Carta Magna, que es de garantizarle la seguridad en la vida y los bienes a las personas. Es el problema que tienen ustedes, una confusión de papel histórico. El tener la mayoría legislativa no implica que tengan la razón. Están arguyendo algunos conceptos, algunas afirmaciones que carecen de toda validez y que rayan en lo superfluo. Nos invitan aquí a que la gente lea 34 artículos para ver cuál es la propuesta. Yo les invito nada más a que lean los artículos que terminan en 9 en nuestra Constitución. Con eso es suficiente para que se den cuenta de la carencia de constitucionalidad de la propuesta que nos están poniendo en la mesa. Y de aquí a que la discusión del Pleno seguramente tendrán tiempo en hacerlo, porque tendrán que explicar allá por qué están incumpliendo algunos de ellos. Dicen también que el que puede lo más, puede lo menos. Bueno, pues en un sistema autoritario sí, porque es la fuerza la que se impone, no la razón. El principio de derecho que aplica aquí es el derecho público y el derecho que solamente faculta a las autoridades a lo que explícitamente las leyes dicen. Y en el artículo 73 de nuestra Constitución no hay una facultad explícita para este Congreso para legislar y subrayo en materia de seguridad interior. Eso es el concepto preciso. No es cierto ese principio, el que puede lo más, puede lo menos. En un sistema autoritario probablemente sí, pueden imponer lo que quieran, pero en un sistema constitucional desde luego que no. Bueno, afirman también que es absurdo que se hable de violaciones a derechos humanos también muy superficialmente. Hay registro del incremento, ya se daba cuenta en otras intervenciones, en quejas, en señalamientos de violaciones a derechos humanos. Yo no llamaría absurdo al señalamiento de decenas de organizaciones que han dado registro y seguimiento de ello, del incremento estratosférico de prácticamente el 500% del 2006 a la fecha en señalamientos de violaciones año a año. Bueno, lo que sí se oculta en esto en las intervenciones de las y los legisladores del revolucionario institucional es el fracaso de la política de seguridad en este sexenio. Yo no sé por qué se tardaron cinco años en darse cuenta que el modelo que ha implementado el gobierno de la república es fallido. Ahora se dan cuenta un año antes. Me parece que le fallaron al país y lo quieren ocultar ahora con una propuesta que más que pretenda resolver la demanda de la ciudadanía, de las personas, de las y los mexicanos, pretende ser una bandera que justifique en los próximos meses el fracaso de su política y la ineficiencia en haber fallado para garantizar la seguridad a las y los mexicanos. Quiero decirles que sí hay alternativa para que nos escuche, porque pareciera ser que nos quieren ubicar como que estamos en contra de las Fuerzas Armadas y a favor, etc. Hay alternativa y lo hemos señalado a través de esta legislatura y en otras. Aquí a esta Cámara llegó la minuta reglamentaria del artículo 29 que tiene que ver con la declaratoria de excepción que señala la Constitución. Es necesario que se legisle en esa porque es importante que se acote la discrecionalidad que hay en el ejercicio del poder del Ejecutivo. Para que no se cometan excesos como lo que están proponiendo en este proyecto de decreto y se violen derechos humanos de las personas en nuestro país. Hemos propuesto también que se legisle en materia del uso legítimo o uso proporcional, como quieran verlo, de la fuerza. Porque las personas no quieren que la situación que se está presentando, por ejemplo, en Tamaulipas de violencia permanente, se extienda a todo el país y sea constante. Las fuerzas armadas son una fuerza letal, no es una fuerza que proteja, es una fuerza que mata, que asesina. Y lo están aventando ustedes al escenario donde está la sociedad. Entonces, es necesario que se legisle en materia de uso legítimo o de uso proporcional de la fuerza. Como también es necesario que se reconsidere, como se va a reconsiderar en unos meses, van a ver, que se cumpla el mandato constitucional para que la fuerza que garantice, las fuerzas policiales que garanticen la seguridad pública, sean de mando civil. Eso es importante, es lo que enterraron ayer en la discusión en esta legislatura. Sin embargo, en unos meses se van a dar cuenta de que es necesario que haya responsabilidad, que se suma la responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Finalmente, quiero plantearle, no a ustedes, sino a la ciudadanía, como ustedes decían en la ocasión anterior, que es lo que prefieren, que se prolongue la situación de violencia que está proponiendo el presidente Peña Nieto y su partido con esta propuesta de decreto, o que progresivamente las fuerzas armadas regresen a los cuarteles y los gobernadores y presidentes municipales garanticen lo que constitucionalmente están obligados, que es la seguridad de las personas en sus vidas y en sus bienes. Eso es lo que está en juego. ¿Cuánto? Gracias. Gracias. Gracias.